Ejército TV, todo por la patria. El 18 de octubre de 2020, en cumplimiento de la Estrategia de Estado Muro de Contención, como primer anillo estratégico de la seguridad nacional, que asegura la protección y control de los límites fronterizos, involucrando fuerzas y medios con el objetivo de contener, desviar y capturar la mayor cantidad de droga, evitando su circulación por los núcleos poblacionales y el impacto destructivo en la sociedad nicaragüense. Efectivos militares del Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua durante patrulla naval y línea de vigilancia, realizaron la intercepción y captura de una embarcación sospechosa de nombre Jehová Esmilus, con cuatro tripulantes a bordo de nacionalidad nicaragüense que navegaba de sur a norte, encontrándose en su interior 100 paquetes rectangulares de cocaína con un peso de 110 kilos con 529.9 gramos, un fusil AKM y un cargador con 14 proyectiles a 5.7 millas náuticas al noroeste de la bahía de San Juan del Sur, departamento de Rivas. Las personas, la droga incautada, el fusil y los objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.